¿Cómo yo sé si una empresa aplica o no aplica a NIF? ¿Ustedes cómo se enterarían que Cineplex, que trabaja en Cineplanet, aplica o no aplica a NIF? Ese es el reto. Entonces, nosotros nos dirigimos a la nota que es más importante. Por si acaso, toda esta información está auditada, obtenida en la Superintendencia de Mercado y Valores, que vamos a ir comentando también nosotros en la parte de notas, de estados financieros, que voy a estar comentando en el canal, acá en YouTube. Ya saben que me ubican como CPC Dionisio Canagua en YouTube. Lo vamos a estar comentando, como en todas las sesiones. O si no, también en Facebook, si nos siguen en Facebook. Pero yo les sugiero en YouTube porque a veces los videos en Facebook a veces se trasladan, se pierden, pasa de todo. Y entonces, más bien, en YouTube ahí lo tienes. Si te has suscrito, pues al toque te enteras. Bien, Dionisio, me decías cuál es la nota más importante. La nota más importante es la que se refiere a este tema. En la cual nosotros nos enteramos cuál es la base de preparación y presentación. A propósito, la palabra base, porque también es importante que nosotros conozcamos. No se afirma base de contabilización, que eso también tocamos dentro de un escenario NIF. No, aquí dice bases para la preparación y presentación. Es decir, va a aplicar a todo el proceso contable. Bien, en el caso de esta empresa de cine, nos dice. La información contenida en los estados financieros separados es responsabilidad de la gerencia de la compañía. Que manifiesta expresamente que los estados financieros separados adjuntos han sido preparados. Ahí viene la palabra, ahí empieza la frase básica de la que yo considero la nota más importante. Han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, emitidas por el IASBI. ¿No? Sus siglas en inglés. El International Accounting Standards Board. Ya, y que estuvieron vigentes, ta, 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 listo. Un detalle importante. En el Perú, a pesar de que muchos colegas que me dicen, bueno, no, Dionisio, lo que está hablando del tema de las NIF, Dionisio, no, 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 está mal, que está exagerando, ¿no? Me dicen. A ver. Acá estamos hablando de NIF emitidas por el IASBI. Pero también en el Perú, es importante recordar que algunas empresas trabajan con NIF oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad.